Alejandro Rosado González, joven atleta jalapeño y veracruzano de corazón, es un estudiante de la normal veracruzana, quien le dedica su mayor esfuerzo y dedicación a ser entrenador y competidor de CrossFit. Durante el 2023 compitió en varios eventos importantes de CrossFit, obteniendo lugares satisfactorios para Veracruz. Y en CrossFit apenas empecé con mi año competitivo, el año pasado estuve en la categoría una de las más fuertes, que es la RX, porque de ahí ya sigue la elite, que ahora sí es mundialmente la más conocida y la más difícil. En cuanto a la competencia, yo creo que la más difícil que he tenido es esta que fue individual y en RX, por el hecho de que son diferentes capacidades físicas que requiere, aparte de pesos ya muy pesados, vaya la rebundancia, aparte de que requiere mucha gimnasia, mucho aire, en cuanto a todas las capacidades físicas que ya te mencionaba. Aunque también ha competido en equipo, en una categoría mucho más baja para poder tener el mismo nivel que su equipo. Alex ha representado a Veracruz en competencias nacionales de levantamiento de pesas, quedando en cuarta posición, y como mexicano en competencias de CrossFit, quedando en el top 15. Para este 2024, de hecho apenas empezó para mí el 2024 en cuanto a temporada, ahora tengo muchos eventos previstos, tengo un clasificatorio que si Dios quiere nos vamos a ir a Bogotá, en equipos, en CrossFit, este año yo creo que me voy a enfocar más en el ámbito CrossFit, tengo el clasificatorio para un internacional, que también si Dios quiere logro pasar al Budapest, que es un internacional de Funcional Fitness, igual CrossFit, y tengo ahorita también de meta la más cercana a Cholula, en una de las categorías que sería Rx o Avanzada, y ya de ahí lo que te comentaba, seguirá la Elite, y tengo Universiada. Todo indica que será un año lleno de competencias, y nuevas experiencias para Alex Rosado, quien seguirá entrenando y disfrutando del deporte. Para más deportes, Roxana Suárez. Gracias por ver el video.